Bueno, el año pasado cuando finalizó el Congreso siempre hacemos una evaluación sobre lo realizado, sobre las expectativas cubiertas y yo quedé o quedamos con muchas dudas de la continuidad de este proyecto. Es un proyecto que implica un gran esfuerzo económico, un gran esfuerzo físico e intelectual para quienes lo organizamos y nos pusimos a evaluar si se cumplían los objetivos de una capacitación docente regional. Me puse a evaluar cuáles eran los asistentes al Congreso y de pronto veíamos que eran muy diversificadas las instituciones que participaban, un docente de Santa Fe, otro al norte de Córdoba, otro, y a nivel regional y a nivel local no era mucho el porcentaje de docentes que asistían. Creo que en mi caso, que uno realmente vive apasionado por la educación, le interesa, pero fundamentalmente nos interesa mejorar y capacitar y trabajar con lo más cercano. Después, los disertantes, es a veces complicado lograr que ellos tengan una formación y que puedan seguir y comprender los objetivos que se persiguen con determinados objetivos que se persiguen con determinadas temáticas. Y no nos preocupaba también esto, es un trabajo muy intenso conseguir los disertantes. Yo comenzaba en marzo, abril, y se reniega mucho. Y después renegábamos también para conseguir el puntaje, porque no hay un apoyo a nivel de gobierno para este tipo de eventos. También se renegaba con algunas inspectoras que no permitían a los docentes asistir el día viernes. Y bueno, van pasando los años, también estos años son, por un lado, a uno le da experiencia y por el otro lado, también por ahí no tiene la fortaleza para trabajar tantas horas. Y bueno, nos replanteamos y este año decidimos no hacer esta capacitación. Y todos esos esfuerzos que se hacían para la región, los aunamos y los volcamos a nivel institucional.